Excelente. Bueno, muchísimas gracias por venir a esta penúltima mesa virtual en el coloquio entre el trance y la deriva, el coloquio internacional de filosofía y cine, de cine y filosofía mejor. Y es como, eso es la penúltima mesa virtual, pero la primera mesa sobre el tema de trance, espectralidad y liminaridad. Y yo quiero dar una breve introducción a cómo estábamos pensando, al menos como yo estaba pensando en el tema del trance, porque, bueno, eso va a ser un tema, creo que mañana también, porque tenemos una mesa presencial mañana también, hasta nuestra última mesa virtual la próxima semana con Federico Windhouse y Antonio Suárez. Y, es decir, como temas, el trance ha sido muy importante en el cine experimental, como una idea planteada por, primero por Parker Tyler, el crítico del cine, luego por Pierre M. Sidney. Hay cuestiones de, bueno, de cómo, bueno, estos clásicos de cine experimental de los 40, los 50, bueno, hasta los 60, de Maya Deren, Kenneth Anger, Gregory Markopoulos, algunas de las primeras películas de Stan Brackage, pueden estar organizadas por el tema del trance, por conexiones psicológicas, oníricas, cuestiones del sueño y la ritualidad también, si pensamos en las películas de Maya Deren. Luego tenemos esta aproximación al tema del trance por parte del filósofo, el filósofo Gilles Deleuze, en el segundo volumen de su serie de libros sobre el cine, es decir, la imagen tiempo, donde él habla sobre el cine latinoamericano, específicamente de Glauber Rocha, y la idea de que es como, es característico de, bueno, esta línea del tercer cine, cine del tercer mundo, digamos, de que, bueno, tiene este nuevo cine político, como dice Deleuze, de tener una aproximación al trance a través de la idea de que, bueno, en el nuevo cine político no existe más el pueblo, o como, falta el pueblo, algo así. Y es como es la responsabilidad, digamos, o es como el esfuerzo por parte de esos nuevos cineastas, nuevos cineastas políticos, sobre todo Glauber Rocha, podemos decir, de pensar en, bueno, constituir un pueblo con nuevas bases, con una nueva tierra, a través de efectos del trance. Entonces, es otro sentido del trance, que es diferente, pero tiene esta conexión con el trance más clásico del cine experimental, de, bueno, a través de estas conexiones con lo onírico, con los sueños, con la ritualidad, podemos decir. Hasta que, bueno, bueno, en el día de hoy tenemos muchas aproximaciones al trance por parte de cineastas experimentales latinoamericanos, bueno, los colectivos, los ingrávidos, que mencionan el trance en su manifiesto, manifiesto sobre el audiovisual, que menciona esa idea de Deleuze, de que falta el pueblo, el pueblo falta, y hay que crear un nuevo pueblo a través de efectos del trance. Encontramos cosas así, ideas así, fenómenos así, en el trabajo también de Sebastián, y es como desde ahí que empezamos a pensar en el trance como un principio importante, un principio, una idea para este coloquio, y también un tipo de idea que podemos usar para organizar temas de cine experimental latinoamericano, pero no solo cine experimental, sino también documentales, es como lo interesante de este mes es que tenemos una mezcla entre cineastas que trabajan en documentales así como cine experimental, pero sí, es como creo que esos tres invitados son sumamente importantes para entender estos temas, porque todos los tres han pensado sobre cuestiones de la memoria, sobre la ritualidad, y sus aspectos políticos, entre el cine experimental y entre el documental. Entonces, es como me complese mucho presentar a Annelisa de Coagliata Blanco, que es egresada del Massachusetts College of Arts and Design, donde realizó una doble especialidad en film, video y estudio for interrelated media. Su obra se ha exhibido internacionalmente. Su proyecto EMAO recibió una beca de Princess Grace Foundation. Ha sido becaria del programa Jóvenes Creadores y del programa de fomento a proyectos y co-inversiones culturales del FONCA. Sandro Luz López Barroso es antropóloga y cineasta, egresada suma cum laude del Centro de Capacitación Cinematográfica, CCC. Artemio Sutesis tuvo su estreno internacional en Sheffield, DocFest, 2017, donde obtuvo el premio New Talent Award y fue parte de la selección oficial de festivales internacionales como Hot Dogs en Canadá, el Festival del Nuevo Cine Latinoamericano en La Habana, Cuba, True Falls en Estados Unidos. Su obra prima, El Compromiso de las Sombras, fue apoyado por el Tribeca Film Institute, Sundance Documentary Fund y Ambulante, y ganó en su estreno en 2021 el Puma de Plata por Mejor Película en el Festival Internacional de Cine FICUNAM. En los últimos años ha colaborado como cinefotógrafa y editora de proyectos documentales de las directoras Tania Hernández Velasco, Dinazar Urbina Mata y Xochitl Enríquez Mendoza. Es socia fundadora de la compañía productora Puchunca Cine, enfocada principalmente en la creación de proyectos documentales desde una narrativa femenina. Y Pablo Martínez Zárate es artista, documentalista e investigador mexicano, cuyo trabajo explora los cruces entre memoria, cuerpo y territorio desde la práctica experimental en medios múltiples. Sus películas web documentales e instalaciones se han mostrado internacionalmente en festivales, museos y foros académicos. Ha publicado novelas, ensayos y ediciones de artista. Su último libro es Eccentric Pedagogy, Artistic Research in Times of Crisis, editado en 2023 por el Programa de Artistas en Residencia de la Universidad de las Artes de Amsterdam. Es académico de tiempo completo del Departamento de Comunicación de la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México, donde fundó el Laboratorio Iberoamericano del Documental. Ha sido profesor invitado en sitios como la Escuela Internacional de Cine y Televisión en San Antonio de los Baños en Cuba, Emerson College Boston, University of Southern California, Academia de Cine de Holanda y Zurich University of the Arts. Y creo que vamos a empezar con algunos comentarios por parte de Pablo, si no me equivoco. Y sí, es como me complace mucho tener la presencia de estos tres cineastas eminentes que sí, como que tienen aportaciones claves sobre temas de la trance, la ritualidad y sus aspectos políticos. Muchas gracias. Gracias, Bayron. Pues bueno, entonces me tocó y comparto el gusto. Es un placer poder estar aquí y escuchar también y compartir. Y además me emociona mucho que sea en el contexto de un coloquio que trate de vincular pensamiento crítico a filosofía con práctica cinematográfica, que es algo que está muy presente en todo el trabajo que hago. Igual intentaré ser muy breve. Traje una serie de imágenes que se vinculan con proyectos, más bien son imágenes fijas, para tampoco depender aquí de la conexión porque no sé bien cómo está en este espacio. Y quizás vincular estos proyectos con algunas de las categorías que están flotando alrededor del coloquio. Y aunque sí tengo como un interés teórico, constantemente estoy recurriendo a categorías o conceptos para pensar la práctica, de aceptar que soy como muy poco riguroso filosóficamente, como que mezclando conceptos, categorías. Entonces espero poder articular algo congruente. Creo que puedo compartir, ¿verdad? Creo que sí. Súper, sí. Sí, sí. Gracias. Bien. Bueno, esta imagen que aparece ahí como un pequeño fantasma que se aparece es Jesús Murillo Cara. Mi forma parte en realidad de un compendio de imágenes muy amplio, que no podría decir es como una película, sino más bien un pequeño archivo que titula estas imágenes son verdad, microarchivo de la ignominia, y que recupera una serie de momentos del gobierno de Enrique Peña Nieto en donde públicamente se estaba diciendo una mentira que más tenía que ver con temas muy sensibles. Esta es de la conferencia de prensa sobre la verdad histórica, ¿no? De los 43, y entonces tomaba estas grabaciones del canal oficial de YouTube, las descargaba y después las recapturaba en Super 8, en 16 y también en imagen fija. Y, bueno, estas dos imágenes que traigo hoy son del Super 8, pero me parece como un buen punto para empezar a tratar de decir algo sobre, particularmente la liminaridad quizás es el primer concepto que me llama para entrar, pensando en los límites. A final de cuentas, creo que toda mi práctica, no solo este proyecto, esto busca desde la técnica y desde a veces la materialidad, o si no la configuración también tecnológica de los soportes que elijo, pueden ayudar a ser presente como otras imágenes quizás, ¿no? Ahí entra también la parte de ya la espectralidad. Entonces, vivir en el límite, y me gusta también porque pone el tema del archivo casi en el centro de muchas de las cosas que hago, aunque no todo sea con material de archivo, sino pensar desde la memoria y la activación de la memoria en estos documentos. Aquí hay un juego de apariciones a partir de un solarizado y múltiple exposición, pero los documentos son muy variados, y fue el primer proyecto donde también buscaba representar la violencia en México desde alguna solución técnica, en este caso más plástica, que pudiera, pues, no sé, hacerle justicia a esa idea que estaba buscando trabajar, y fue que puse la grana cochinilla con distintas ilusiones, al final ya fue solo con agua, sobre materiales. Entonces, esto, más allá del proyecto, incluso inauguró como una búsqueda en una materialidad fílmica para empezar a transitar estos umbrales, o estos límites donde, en el caso ya muy específico de una realidad política, en imágenes que están presentes, se esconden o están ahí como detrás de estas imágenes, ciertos fantasmas, o si no fantasmas y espectros, que nos enseñan otra lectura de los acontecimientos, o que simplemente abren pequeñas grietas. Una de las ideas que he estado también presente en estos proyectos tiene que ver con la grieta o la fisura, como una entrada a estos espacios liminales, a esos espacios como muy, también de tensión, de conflicto. Ahora, con esta exploración de la grana cochinilla, en realidad empecé a hacer muchas piezas más, algunas nuevas plásticas, ahorita que es un cuerpo muy grande, también un pequeño archivo, pero otras mínimas, o ajá, como filmes muy mínimos, que en su momento solo se hacían, les llamaba yo filmes rituales, como una forma de negociar, porque en realidad este proyecto de Peña Nieto también fue muy personal, y muchos años una estrategia para negociar con una realidad que me afectaba, en este caso, este particular, que se llama SOS México, recupera la grana cochinilla, pero a partir de la desaparición, y bueno, pocos días después nos centramos de su asesinato, de los tres estudiantes de cine en Jalisco, si no me equivoco, 2019. Entonces también utilizaba una grabación de una marcha fúnebre zapoteca, entonces trataba de evocar, en realidad estaba hecho para proyectarse, se proyectó dos, tres veces en vivo, como un momento casi de silencio, y que la superficie de la imagen se convertía entonces, o bueno, en estos distintos ejemplos, cómo la superficie es en sí mismo un espacio como liminal, donde se empiezan a ser presentes otras, como otras capas u otras dimensiones, en lo que aparentemente es simplemente plano, ¿no? Entonces ese soporte fílmico, como una liminalidad, se repitió esto en varias ocasiones, esta es otra a partir del derrumbe de... Estaba en Álvaro Obregón 285, creo, el edificio, entonces a partir del terremoto, igual una pequeña película que se va haciendo más como una ceremonia, quizás, con esas realidades que voy viviendo. Y esta en realidad viene de otro lado, es un extracto de un rollo que se entintó con distintas ilusiones de grana cochinilla, más para un compendio de imágenes de grana. Ahorita solo enseño la otra parte, y era una mesa de luz. Y en este... El texto ya empieza a jugar también un papel, entonces no solo es la imagen, lo que permite transitar como estos límites, hacer presente, no tanto representar, sino más bien hacer presente, convocar a apariciones, entonces no hay una búsqueda por una representación, incluso tampoco de una idea, y que me parece con el texto también abre otras posibilidades, ¿no? Y por otro lado, este pequeño proyecto también me permite hablar de lo ritual desde los objetos, ahora también en el proceso que he hecho acá en Ámsterdam que tiene que ver con pedagogía artística y formación artística, he pensado en lo ritual desde la pedagogía o la pedagogía también como un ritual, un ritual incluso de cuidado y demás, en donde los objetos ceremoniales o los objetos rituales que podamos estar nosotros convocando a estos espacios, pues bueno, tienen una función y me parece que el cine experimental también trasciende esa pantalla, ¿no? O la pantalla única del cuadro y lo desborda constantemente, no solo literalmente con la expansión o el cine expandido o la interactividad, sino desde el soporte mismo. Y bueno, el objeto me parece que también habla, convoca a otras relaciones o a otras presencias, si le podemos llamar así. He transitado también por la inmersión y tratar de encontrar estas otras fronteras para buscar las imágenes combinando soportes análogos con narrativas inmersivas. Esto forma parte de un proyecto igual más amplio que vive todo en un sitio web interactivo donde se ven pequeños videopoemas junto con videos inmersivos y otra documentación. Y lo mismo, se utilizan técnicas de cuarto oscuro como pueden ser la solarización, a veces incluso, como se ve en el fondo acá, reveladores gastados para ciertos materiales, tratando de convocar otros tiempos, en este caso, de Tlatelolco, o de traer al cuadro otros, o esta multiplicidad de tiempos específicamente que viven en Tlatelolco, que es un sitio cargado de historia en México. Y estas estrategias han sido igual como mucho más plásticas. Este es un proyecto que dirige Ann Hoofsmith de trabajo forense en Argentina, Guatemala y México. y en realidad lo que trabajamos nosotros fue más el diseño de la interactividad y la navegación y desde el collage la integración también de la imagen fija y el audio se buscaba siendo un proyecto de desaparición, también como hacer presente y traer constantemente a quienes ya no están. Pero era la búsqueda estética o digamos una estrategia técnica, un dispositivo técnico lo que hacía presente o lo que posibilitaba eso. Este es otro ejemplo más instalativo, es una instalación que ahora puede verse en realidad virtual o como un video 360 donde trabajé con unas fotografías del 68, por ahí estaba ahora y ahí está ahora atrás de Teresa, con el colectivo Sociedad de Carne y Hueso. en donde ellas lo que hicieron durante varias horas fue aproximarse a una caja donde estaban las fotografías del movimiento estudiantil. Era una selección de 60 fotografías, la mostraban a una cámara y después a las compañeras que interpretaban eso por unos instantes y así sucesivamente. fue algo muy intenso pero también era una forma de convocar desde el cuerpo a esos otros espectros que podrían estar ya habitando el archivo y que con otros medios porque también exploramos esto en otro proyecto, este mismo archivo fotográfico en otro proyecto, no nos lleva o bueno, es lo que platicábamos durante la realización, no nos conduce a los mismos lugares o a las mismas preguntas en este caso sobre el 68 y lo que podemos articular alrededor de él. Esto vivía en una instalación más en museo y ahora también como les digo en una versión de headset y vamos a ver ok, ya voy a terminar. Estos son fotogramas de la película que es el contrapunto y también decidí incluir uno porque porque el reverso de la imagen muchas veces es lo que se esconde en el archivo. El archivo es también un sitio limítrofe, es un sitio donde distintos tiempos, espacios están en tensión constante y son esos umbrales donde aparecen otras manifestaciones o incluso otras lecturas posibles de esos acontecimientos no tanto para ver hacia atrás sino hacia adelante. y bueno ya casi para terminar los dos proyectos que también en la misma línea de un sin ensayo con una voz en ojo en este caso están trabajando con la memoria de un lugar y desde la materialidad de esa memoria en este caso también con un procesamiento con una interlocución si le queremos llamar así desde el material fílmico tratar de hacer presente en este caso no sólo la historia de Xochimilco la película se llama la memoria se filtró por una grieta sino también ciertos modos de relación que hemos ido construyendo en el valle de México como este programa civilizatorio de destrucción y regresamos a este ideano que mencionaba al principio de la fisura del límite de ese espacio donde podemos empezar a sombarnos como otras realidades sí me acordé de una anécdota cuando presentamos esta película por primera vez justo en esta parte se está hablando de que abajo de la iglesia de San Bernardino hay un pasadizo que quien se atreve a cruzarlo podrá hablar cara a cara con los muertos entonces después de la proyección en la noche que llegué a mi casa mi hijo cuando lo estaba durmiendo empezó a platicar de cómo se imaginaba él ese pasadizo de esa parte de la película entonces me hace pensar también como narrativas en este caso una película pues es como muy intelectual la verdad puede también abrir esas imágenes en personas como mi hijo que tiene 5 años y bueno finalmente ahora estoy trabajando en una película que en realidad no usa voz en off sino texto en pantalla y traté de preguntarse sobre en el contexto de esta búsqueda pedagógica y de formación artística desde una perspectiva crítica y política también cuál es el papel que el arte puede jugar en un mundo en crisis y esta es la secuencia final es una doble exposición de una de la costa aquí cerca de Amsterdam y las preguntas en ese momento estarán apuntando hacia cómo el arte puede también inaugurar o intervenir en los horizontes de lo posible y para mí ahí hay una potencia como política muy fuerte que se vincula sobre todo con la liminaridad y que evoca también desde desde cierto ángulo la la ritualidad entonces bueno quizás me gustaría concluir con eso para no tomar demasiado tiempo excelente muchísimas gracias para muchas cosas para pensar y Sandra tú quieres seguir sí con gusto muchas gracias por la invitación Bayron qué lindo poder escucharles bueno Pablo analiza que sigo su trabajo desde hace un rato y como siento que nunca había podido estar así y creo que es muy lindo y bueno tratando como de unir como el puente de la conversación o sí enriquecerlo también aportar desde mi experiencia me gustaría mucho hablar también como de de la formación académica donde yo vengo que es la antropología y como pues el cine que hago tiene que ver mucho con esa experiencia previa y con lo que decía Pablo al final de esta historia de de la grieta y de de cómo este mito ¿no? de mirar a los muertos y bueno uniéndolo también con la película que acabamos de hacer que es el compromiso de las sombras siento que como antropóloga yo llegué a la costa chica como antropóloga haciendo una tarea de etnografía y hay un trabajo que del casi del que casi no hablo ni menciono pero que existe y que me parece importante traerlo que es mi tesis como antropóloga que es una tesis sobre el son de artes que es una música tradicional de la costa chica y bueno igual ahorita comparto los links de de ese trabajo porque está en vimeo y lo pueden ver dura media hora y es una pues es una recopilación de historias que yo hice a través de la oralidad de una mujer que se llamó Catalina Noyola Bruno de la historia del origen de la artesa que era una historia como muy mágica muy onírica que tiene que ver con cuatro sabios caminantes del mundo de la mar que de repente caminando en la orilla del mar se encontraron la artesa la artesa es una tarima muy grande como de cinco metros de largo por uno y medio de ancho por como otro metro de alto ah de hecho está aquí en la pintura de atrás y que tiene forma de caballo de toro de animales de la costa y bueno doña Cata decía que estos sabios se encontraron la artesa se tropezaron y encontraron la artesa y es así como la artesa se la dieron a los pueblos que estaban en la costa chica y así como se conoció y había un etnomusicólogo que decía la parte académica o histórica también es que cuando estaban las personas esclavizadas en las haciendas voltearon una canoa y empezaron a bailar encima de esa canoa descalzos y es así como surge el artes entonces como antropóloga como que a mí me parece me parecía mucho más interesante en su momento y me sigue pareciendo mucho más interesante la historia de doña Cata que la historia de los etnomusicólogos ¿no? y en ese sentido creo que también por eso la decisión de estudiar cine después de la muerte de doña Cata en 2007 yo empiezo a vuelvo a hacer el examen al CCC en 2010 entré a la escuela de cine y esta intención de pues sí no sé cómo llamarlo o sea tampoco es desechar lo académico ni desechar la antropología o toda esta esta escritura importante pero también creo que hay que ser o al menos yo muy crítica y cuestionar también desde dónde surge la antropología ¿no? esta mirada que también es pues la misma antropología que viene de un lugar como bien el cine también del norte ¿no? con una mirada colonizadora y entonces en ese sentido siento que es importante mencionar que yo conozco la Costa Chica desde el 2004 y ya casi bueno el próximo año estaré teniendo 20 años de estar trabajando oyendo construyendo afectos vínculos importantes ahí en ese universo geográfico y lo importante de contarles la historia de Sound de Arteza tiene que ver porque yo entré o mi búsqueda cinematográfica tiene que ver con la construcción con el compartir con el desear con el prometerme a mí misma una película que aún no existe que es la película de Doña Cata que siempre he querido hacer ¿no? entonces Artemio que es la primera peli que es mi tesis del CCC es el bisnieto de Doña Cata y el compromiso de las sombras Lisbeth la protagonista es quien enterró a Doña Cata en 2007 y y ahora actualmente estoy desarrollando la película que siempre he querido hacer que es la película de Doña Cata al fin ¿no? entonces también no sé como estos procesos creativos y de los que habla Pablo y que yo también siento que me he puesto a pensar muchísimo sobre si el propio proceso creativo también es un ritual ¿no? es una cosa como y más en estos procesos que duran tanto tiempo que Artemio me llevó cuatro años que el compromiso me llevó cinco años que Doña Cata no sé cuántos años me vaya a llevar pero siento que ya lleva casi veinte en mi cabeza y en mi corazón y desde ese lugar también pensar en la en la ritualidad de nuestros propios procesos o al menos como yo lo vivo como que siento que todo es circular o en espiral no sé como hay una frase que no sé dónde leí que dice volver a los mismos lugares caminando en espiral es como si llegaras por primera vez y es un poco ahorita siento en el sitio donde estoy al enfrentarme con un archivo de hace casi veinte años en donde me llama mucho la atención que Pablo decía como mirar también el detrás ¿no? de la foto yo tengo un archivo de foto fija de video como muy que ahora estoy volviendo a mirar y es muy pues muy cabrón también como enfrentarte a eso porque es una cuestión de la Sandra antropóloga de hace veinte años que entrevistaba a estas personas desde un lugar pues muy desde la antropología de y explíqueme y cómo se baila la artesan y a ver otra vez y no sé qué ¿no? como buscando una explicación ahí extraña y ahora como cineasta pues creo que a veces puedo ser muy dura con con esa Sandra del pasado ¿no? cuando cuando estás revisando archivo pero bueno sí eso un poco y siento que también quiero aquí como hacer público que el el encuentro con el cine experimental después de estudiar cine fue muy grato y me enriqueció muchísimo mi trabajo quiero también eso como toda la parte del laboratorio experimental de cine de Legg de Elena de Azucena de de Morris ¿no? como que sí abrió un horizonte que al menos en la escuela de cine desde un lugar pues también que pues pues solo vemos como los grandes maestros de Europa de Estados Unidos ¿no? de como esta mirada hacia el norte siento que a veces también como que limita mucho como como egresada de una escuela de cine creo que el cine experimental me ayudó mucho a mí para mis propios procesos y hablando como muy de manera muy precisa de la película El compromiso de las sombras mi apuesta por el cine que yo hago en el cine o en el cine que deseo hacer tiene que ver con un cine pues sí más desde más desde el trance no sé si es la palabra pero yo lo que mi intención con la película El compromiso tenía que ver con situar al espectador en ese proceso y si hay con tanto rezo con tanto canto si hay momentos que yo también teniendo la cámara como fotógrafa de esa película pues también entraba en un lugar que se parece mucho al trance a una cuestión que a mí me llama mucho la atención y me parece muy poderosa y creo que el cine tiene como todo el poder la potencia para hacerlo y creo que por momentos lo logramos en la película y esa era la apuesta siempre fue la apuesta de tener al espectador en el ritual entonces creo que ahora pensando en mi siguiente película o pensando en el cine que me interesa tiene que ver con las fisuras o las derivas de repensar el propio lenguaje cinematográfico y bueno en mi área que es cine documental pues sí cuestionarlo abrirlo no sé cómo decirlo dinamitarlo buscar nuevas formas de narrativas y que tengan que ver más con una mirada hacia el sur también sí desde ese lugar y bueno creo que por ahí por ahí podría terminar esta intervención les voy a dejar los links de este trabajo que mencioné en el chat para que lo puedan ver cuando quieran excelente muchísimas gracias y sin mucho más para pensar analiza si me va bueno hola muchas gracias por la invitación y muchas gracias pues a todos los artistas involucrados a todos los programadores a todos los que están gestionando este magno coloquio con tanta con tantos cruces y encuentros tan ricos virtuales y presenciales siempre es pues muy chingón poder tener el tiempo la palabra el pensamiento el corazón y todo creo que yo más bien voy a empezar con compartir tal vez unos fragmentos de pues es una una película que estoy editando que empecé a hacer en el 2018 y pues bueno esta es una parte de digamos tiene como diferentes ramas o este capítulos esta es una de ellas y pues voy a mostrar el fragmento del principio y un fragmento hacia el final ahí si ven como una disolvencia a la mitad de negros es porque ya va a pasar el otro fragmento a ver el audio se va a escuchar desde mi compu ¿verdad? ¿le subo? sí yo no escucho pero sí no 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 se escucha creo que tienes que cuando le haces compartir le tienes que poner compartir sonido share sound a ver a ver a ver ¿dónde hago eso? share acá no ah sí ya vi share sound jaja share a ver Gracias. 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 ¿Me escuchan? Sí. Pues a ver, déjenme leer unas citas que tengo aquí de Teo con las que quiero comenzar. Entonces dice Teo Hernández. El cine es conjuro y el filme es el acto mismo. El filme no es una forma de ver la realidad ni un deseo de verla así. No, el cine es rito conjuro. Ceremonia solitaria desde el ser que se libra ante Dios. Y la otra es es inútil filmar un trance, un individuo en trance, si no es a sí mismo el cineasta en un estado de trance. Entonces, pues bueno. Creo que son temas muy complejos y pueden ser muy amplios. Entonces, yo creo que en principio pienso que cualquier medio, más allá del cine, cualquier obra de arte o expresión artística que conmueve profundamente el alma o el corazón, de alguna forma en ese momento creo que se genera una especie de trance. Pero bueno, pensando específicamente en el cine, pues hay muchas formas que podríamos abordar el trance. Creo que hay el trance de cuando se está haciendo una obra y el trance de cuando uno está viendo la obra y le está haciendo comunión con ella, no sé. A mí me gustaría tal vez abordar el proceso tal vez creativo de la obra que acabo de compartir, los fragmentos, porque siento que apela mucho como a tal vez formas distintas o... Es una obra que yo trabajé mucho desde los vínculos afectivos, tanto con Liz y Marcela. Marcela es la chica al final, digamos como comiendo ahí, toda esta obra, digamos, gira en torno a ideas de... Pues es una obra que dice Pensando en Tlazolteo, la comedora de inmundicias, una idea de edad muy relacionada a... Bueno, es la diosa, digamos, de las parteras, se le representa dando a luz, y está muy vinculada con... Pues digamos como con esta fuerza muy tremenda y transformadora de la Tierra, como de tomar, pues eso, la pudredumbre y transformarla en vida. Y también estaba pensando mucho en el espacio, digamos, López Osteen, digamos, lo relataría como en la sexualización del cosmos, en, digamos, esta parte femenina que está muy vinculada con la noche, con la Tierra, con lo húmedo, con la oscuridad, como un espacio genésico. Entonces, pues bueno, la noche como el espacio donde ocurren, digamos, como el sueño, el acto, digamos, como todos los acercamientos más íntimos, en fin, estaba pensando en muchas cosas, y también estaba, digamos, como tratando de unir como dos ramas y dos vínculos que yo tenía con Marcela, un diálogo mucho en torno a... Pues todo un trabajo en torno al cuerpo, y ella es danzante, y con Marcela, digo, y con Lisette, más un estar y un sentir y un compartir. Con Lisette, realmente yo, pues el trabajo que hice fue más como, pues es de alguna forma un retrato, ella, digamos, como un abrir puertas y estar y habitar en cercanía, en su casa, ¿no? Hice un retrato de ella, ella vive en Cholula, su familia es de Cholula, estar con su mamá cuando estaban consignando, un retrato de su abuela, en fin. Y siento que yo entré a esta película, bueno, digamos, como esta sección, desde un lugar completamente intuitivo, o sea, no había ninguna, ¿cómo se diría? No tenía ningún guión, o sea, tenía ciertos puntos en los cuales sabía que iba a cambiar de alguna forma como de lenguaje o de, digamos, había ciertos puntos que tenía claros, pero todo lo demás era completamente abierto. Y eso de alguna forma como que me generó, siento que un problema muy grande a la hora de estar filmando, porque si no sabes realmente qué, o sea, yo decía, ay, qué bendición sería tener un guión y saber, digamos, dónde poner la cámara en cuanto a lo que se está tratando de decir en un guión. Entonces, tanto en el, a la hora de la filmación como en el montaje, todo fue, digamos, como ir caminando, como a, pues sí, en la oscuridad, como tanteando y usando, pues creo que esta es, apelando mucho a la intuición. Y siento que esa es una, digamos, como una herramienta que me parece muy valiosa, que es desde, siento tal vez como más del inconsciente y que, no sé, en el trabajo que hice con Marcela, pues todos los momentos, digamos, de trabajo, de desarrollar como las ideas en que estábamos como contemplando para hacer esta obra, pues sí, eran momentos, no sé, que yo viví, pues muy tremendos, como de trance, pues, donde ella en toda su quehacer, pues, entra en todo este despliegue, pues sí, como de un trance dancístico, y yo un trance, este, igual, este, como de ojo orbitante alrededor con una cámara, y también lo viví con Teresa Carlos, que vimos en la presentación de Pablo, que es la mujer embarazada que vemos al final, también tuve una experiencia maravillosa con ella, ella estaba, yo creo que a menos de una semana de dar a luz, y pude tener, pues, y el gran privilegio de estar orbitando, este, alrededor de, de ellas. Entonces, este, pues, en cuanto, digamos, a la, lo más cercano que yo he estado a la ficción, es la primera parte esta que vemos, digamos, que es como medio una puesta en escena de cuando están haciendo tamales, y quería hacer algo así, porque quería de alguna forma como fragmentar, y hacer una, un cambio muy marcado entre ese tipo, digamos, como de montaje, y lo, el montaje que le, que le sigue, que es, este, mi cover de, este, montaje maricopolos, y, este, y pues nada, eso de, de robar de los artistas que amas, pues yo, cuando vi, su película de Twice a Man, no he visto mucho de maricopolos, porque no he tenido la oportunidad de verlo, y no hay mucho que, digo, si tienen pelis, pues, rolen, porque yo solo encontré Twice a Man en YouTube, y así fue como pude verla, este, pero bueno, el, el montaje que propone en esa película, me voló mucho la cabeza, entonces, eh, tenía muchas ganas de explorar, ese tipo de montaje, porque me gusta, digamos, siento que es un montaje muy textil, en el cual, eh, las imágenes, de alguna forma, por este, digamos, como medio de flicker, que se, o sea, como de imágenes que se van, digamos, como, eh, incrustando en estas otras, se van haciendo, pues eso, como patrones, como de paralelos, imágenes que se van entretejiendo, este, de forma simultánea, lo cual, me parece, a la hora de, pues, de estar viendo la película, me parece que genera, eh, una relación como de espacios, tiempos, muy particular, y bueno, y la parte última, eh, pues sí quería explorar mucho, pues eso, la materialidad del filme, este, toda esta cosa de la materia, y la descomposición de la materia, etcétera. Entonces, pues bueno, yo creo que ahí lo dejo, para abrir a preguntas, no sé. Muchísimas gracias, Annalisa. Esas tres presentaciones me han dado mucho para pensar, y específicamente, bueno, creo que un tema en común entre, ah, sus trabajos cinematográficos, es, ah, es la cuestión de la muerte. Es como una, una aproximación clara, honesta, a la muerte, y, ah, bueno, cuestiones de luto, ah, y trauma también. Ah, pero es como, y eso tiene que ver con un, bueno, un tipo de diálogo que yo estaba, ah, haciendo con, con Sebastián a lo largo del, ah, del coloquio, ah, desde el miércoles, cuando Sebastián habló de la conexión entre, ah, el cine mismo y de la vida. Es como una concepción vitalista del cine. Y, ah, bueno, y yo planteé algunas observaciones sobre, ah, bueno, una distinta tradición, distinta manera de pensar en el cine. Es decir, el cine como una forma de, bueno, una forma de luto. El cine como, ah, una aproximación a la memoria. Y, ah, el cine como conectado con la pulsión de muerte. Es como, y podemos pensar en la materialidad también en, en este sentido, de como la materialidad del cine, o al menos cuando hablamos de formatos fílmicos, es una manera de aproximarnos, ah, ah, a, bueno, a formatos que, que mueren, eh, bueno, en, bueno, en contraste tal vez con, ah, con formatos, bueno, podemos decir que los formatos digitales sí mueren, pero de distinta manera que, que los formatos enológicos. Y, ah, y sí, es como todas estas, ah, bueno, conexiones entre el cine y, ah, lo que Bazán llama como la, el complejo de momía. Este intentar de, este, esta manera de, ah, intentar de, ah, preservar algo del pasado al reconocer que sí, es el pasado, ah, y, ah, bueno, nada más que eso, es como, ah, como piensan en, en la muerte, ah, en, en sus trabajos, ah, y obviamente estoy pensando también en, ah, en la, en la importancia de, ah, los rituales, ah, funerarios en, en el trabajo de, de Sandra Luz también, pero sí, como piensan en, 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 en la muerte, y, ah, podemos pensar también en, en, en la importancia de, de otro tipo de trauma, como la trauma histórica, ah, en, como cuestiones de la conquista, ah, en el trabajo de, de Pablo, en el trabajo, en, también referencias en, ah, a la conquista que yo encuentro en, en, en tu, ah, largometraje inédito también, ah, analiza, como piensan en este, este conjunto, conjunto de temas de memoria, trauma, ah, muerte, luto, en conexión con el cine mismo. Ah, caray, nadie va. Si quieren, este, bueno, a mí lo que me detona un poco esto que planteas, Biden, es que, bueno, yo cuando hice el compromiso, eh, me estaba atravesando un duelo personal, que era la muerte de mi papá, creo que de otra manera yo no hubiera podido hacer esa película, eh, no, como, como la hice, o pensaba como la hice, porque al final, lo que yo también quería transitar, y es muy interesante lo que voy a decir, pero también como fotógrafa me ha llamado mucho la atención, o bueno, me lo digo pensando a mí misma, pues es como, como tener una cámara, entre, entre, entre la realidad, y yo, si me ponen una posición, eh, no sé cómo decirlo, por ejemplo, o sea, en un ejemplo muy concreto, la primera vez que murió alguien en el pueblo, y Liz me dijo, Sandra, murió esta persona, eh, vamos a esta casa y nos vemos allá, entonces, eh, ya estábamos con la sonidista, Isis, ya estábamos ahí, entonces saco la cámara, pongo la cámara, hablo con la familia, les cuento, eh, por qué estoy haciendo esta película, o tratando de explicarles por qué estoy haciendo esta película, la familia me dice, adelante, ¿puedes grabar? Cuando yo pongo la cámara frente al cuerpo, este, de Don Gonzalo, pues, es en ese punto que dije, ¿qué diablos estoy haciendo? O sea, ¿qué, qué, qué haciendo, no? En un, en un lugar tan íntimo, en la casa, ¿no? De Don Gonzalo, y siento que me atravesaron muchas preguntas que tienen que ver con lo ético también, del cine, eh, pero creo que cuando empecé a dejar de pensar tanto, y solo a sentir, que pasa muchas veces en, en la, en algunas secuencias que quedaron en la película, que dejo de pensar en el cuadro, que dejo de pensar en, en el horizonte, que dejo de pensar en cuestiones técnicas, y solo empiezo a conectar desde un lugar, muy desde la entraña, con aquello que, que estoy viendo, y que me está atravesando, porque también te atraviesa el cuerpo, siento, o en mi caso así fue, creo que son los mejores momentos de la película, o donde la película se sostiene. Para mí esa es mi experiencia, ¿no? Desde la muerte en el cine, o sea, como lo estás planteando, pero también me hace pensar, Bayron, en que yo he deseado casi 20 años hacer una película de una mujer que murió en el 2007, pues, ¿no? Y también la capacidad del cine, en ese sentido, de poder, a través del material de archivo, o de, de mi propia vocación, o de, yo no sé cuántos dispositivos narrativos, los que imaginemos, eh, también el cine tiene ese poder de revivir a los muertos, o sea, pensando un poco en eso, no sé, me parece muy, muy poderoso, este, me hace pensar en estas cosas que me atraviesan en este momento, y, sí, 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 no sé, como por ahí sería el comentario. Bueno, también es como creo que en tu trabajo el movimiento de la cámara es, es clave para, para reanimar, es como esta experiencia que he tenido de ver, el compromiso de los hombres en una sala, donde es como la sala convirtió en un tipo de nave, donde es como todos estamos, bueno, en, bueno, parte de un proceso, bueno, procedimiento de, de luto, algo así, es como donde, es como todo el público, y tal vez me gustaría retomar este tema más adelante, pero, como, donde todo el público, ah, sí, es parte de, de un ritual a través del movimiento de la cámara, y es como, tiene que ver con, algo de, la ética de la reanimación, digo yo. No sé si Pablo o Anulisa tiene respuestas a la cuestión de, de la muerte, o, la cuestión de la muerte. Eh, pues, ay, igual es un tema, eh, muy amplio, porque se puede ver como de, 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 muchos puntos, digamos, en, en, en cuanto a lo que decías de, de esta obra inédita, eh, la situación de la memoria, etcétera, pues, sí, es, es una constante, eh, digamos, como que, lo que detona, eh, digamos, toda esta obra es, eh, pues, pasar mucho tiempo fuera de, de México, yo crecí en la Ciudad de México, y, este, pasar mucho tiempo fuera, cuando, eh, regresar como, eh, pues, no sé, yo me fui cuando era un adolescente, entonces, regresar y verlo con otros ojos, este, pues, sí, me detonó muchísimas cosas en, en cuanto a la, eh, pues, sí, todas las violencias coloniales que han detonado, este, la desvinculación y la pérdida de, eh, las lenguas, etcétera, etcétera, el, eh, el mestizaje de, realmente, como una desindigen, desindigenización, este, este, en la cual, pues, estás aquí, y, nadie, digamos, como, todos hablan español, y, digamos, como toda esta, eh, pues, toda esa, pues, sí, de alguna forma muerte, pues, eh, pero que de alguna forma también, eh, tratando, digamos, como en este, desde esta jungla de cemento, tratar de tirar, como, este, pues, no sé, líneas donde pudiera, o sea, justamente el trabajo, por ejemplo, con Liz, que yo la conozco acá en la ciudad, pero, bueno, ella es de Cholula, este, eso, o sea, eh, sus abuelos son nahuas, la generación de sus papás, dejan de hablar, eh, nahuatl, eh, y ejercen, como, digamos, toda, pues, por toda una situación de eso, de las violencias, este, coloniales, y, y de cómo, digamos, toda una serie de, de diálogos, tanto con Marcela, con, digamos, con todas las personas con las que me vinculé, eh, para hacer esta obra. Entonces, bueno, ese es, digamos, un, un aspecto, digamos, eh, de, como se podría entender, tal vez, de muerte, tal vez, eh, pero, eh, en, en, en el caso específico, en el, eh, de, de la pieza que, que compartí, eh, pues, también, digamos, pensando en, 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 en las solteos y en, eh, pues, eso, en, el, el espacio de muerte no entendido como un fin, sino como una, eh, como una transformación, como un espacio, eh, una, una gran fuerza de, de transformación. Este, y, digamos, ahí, en, en ese capítulo, a, a eso, un poco le, le quería tirar a la oscuridad y al espacio, digamos, genésico, como, eh, como una gran, eh, pues, eso, bueno, o sea, la tierra es como un gran útero que recibe, este, cadáveres y, y, donde nace también la vida es, es muy tremenda. No sé si eso aborda algo de lo que preguntabas. Sí, y también, bueno, conecta con, con nuestros temas anteriores, es decir, de las mesas anteriores de, ah, las relaciones entre el cine y la tierra. Es como, de hecho, no, 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 no había pensado mucho en eso, de, en conexión con esta, de, bueno, nuestros temas actuales, pero sí, es, es muy profundo. Igual, para tratar de conectar algunas de las ideas, sí, eh, apuntar tal vez a, a otro lugar. Bueno, me identifico totalmente con esta noción que se presentó desde antes sobre el proceso como un ritual o las dimensiones rituales del proceso de creación y, al mismo tiempo, la posibilidad de entenderlo como un trance, ¿no? Como una oportunidad o un espacio donde, donde uno puede entrar en un trance. Porque para mí eso se vincula no solo con una dimensión afectiva, espiritual, muy personal, digamos íntima, sino más desde lo ético hacia, hacia un posicionamiento político también, ¿no? Entonces, en cuanto a temáticas específicas, mi acercamiento desde la práctica ha sido hacia estos procesos de muerte políticos, digamos, no he trabajado con historias individuales, historias de vida, y entender también el espacio, pues incluso de la memoria o el, o el archivo como esta arquitectura de la memoria como un territorio en transición constante, como si fuera casi como un umbral parecido a la muerte. No es el espacio de los muertos, ¿no? Tampoco es el espacio de los vidugos, pero desde el presente se pueden activar esos múltiples tiempos que nos conectan con espectros del pasado, que conjuran espectros del pasado, pero también configuraciones posibles hacia adelante, ¿no? Como que estas grietas no solo, o estas ceremonias, incluso en términos rituales, no solamente son para ser presente en ese instante, sino para reconectar a un nivel incluso mayor, pensando incluso en rituales, no sé, como poner un altar en estas épocas y demás, no solo es para recordar, sino también como para actualizar y resignificar, y eso implica pensar hacia adelante. Para mí ahí hay todo un camino donde el arte se vincula también con el misterio, ¿no? O con el descubrimiento. Digo, más recientemente he pensado el ritual por esta búsqueda pedagógica, o esta investigación pedagógica, y haciendo la investigación, pensar en el ritual como algo positivo, como algo negativo, y me parece que el arte puede estar en esas dos esferas, ¿no? Del ritual como algo negativo, prohibitivo, o el ritual como más bien algo positivo, que los rituales positivos se vinculan con rituales de renovación, de nacimiento, o incluso también de muerte, ¿no? Pero de transición entre distintos estados y la oportunidad de renovar. O sea, me parece que el espacio de contacto de la imagen, pero eso implica todos los desdoblamientos o la expansión de la pantalla de cine, en este caso al arte en general, tiene ese potencial de abrir otras configuraciones, pues sí, otras dimensiones incluso, ¿no? De la experiencia, y que esto es muy sensible también, no nada más es, digamos, algo que vive en los conceptos, sino que también vive en el cuerpo, y por eso también pensaba en esta idea de la práctica como trance y la última intervención que hacía Sandra sobre trabajar en el cuerpo y dejarse llevar por el cuerpo, que es algo que con ahora o desde la práctica dancística también me ha hecho mucho pensar como en una ética de la filmación desde el emplazamiento de la cámara, ¿no? O sea, cómo estamos, y hay una ventana técnica, ¿no? Incluso en el cine sin cámara, o sea, hay siempre como una interfaz técnica que me parece que es muy político, o sea, se posiciona, cómo llegas con la cámara, dónde apuntas, cómo te relacionas con gente, pero también cómo tu cuerpo cambia según la tecnología que tienes o cómo te estás parando ahí, ¿no? Y eso es algo que me ha entusiasmado mucho como un campo de exploración también constante, creo que por ahí. Y bueno, sí pensar también en estos rituales hacia la muerte, estos procesos de violencia, ¿cómo se pueden individualizar? Es decir, no por articular una crítica o una reflexión en torno a un proceso histórico de violencia y de muerte, significa que tenga que ser impersonal, no este rollo de super ocho negativo con intervenido y cuadro por cuadro y con la grana cochinilla. Me gusta pensar cuando me acuerdo de esa intervención cuadro por cuadro en ese proceso como un ritual, ¿no? Casi de expiación y de vinculación con esos procesos de violencia y de memoria, mi propia complicidad con esos procesos de violencia. Entonces, este posicionamiento también supone un arte crítico que no se separa de la crisis, sino que está inmerso en la crisis y es así crítico, ¿no? Está como en ese límite todo el tiempo por su vulnerabilidad política y porque la vida está en crisis también. No sé si soy vitalista en cuanto a mi concepción del cine, pero sí me gusta pensar al arte en general como una resistencia, como una negación a la muerte, pero sí como un flujo vital que está todo el tiempo sobreponiéndose a la destrucción, digamos, por decirlo de alguna manera. Sí, como la creación en respuesta al luto, al duelo. Es como, sí, como las formas de reparación creativa, podríamos decir, en respuesta al trauma, luto, duelo. Y que a veces son modos de duelo, ¿no? O sea, más bien se convierte en un modo de duelo en sí mismo, no tanto como una pieza posterior a un duelo, sino una manera de lidiar. Es interesante pensar también en cómo todos ustedes, todos, bueno, podríamos decir, han retrato lugares específicos, pero es exactamente lo que no quiero decir, que no es un asunto de retratar, de meramente un retrato, porque es como, es decir, es como, bueno, para pensar en las conexiones entre la muerte, la tierra, el duelo, y como la importancia de reconocer un lugar específico. Es como podemos pensar en, por supuesto, el trabajo de Sandra y la Costa Chica de Guerrero, la película de Pablo de Xochimilco, y también como analiza, retrata, Tenochtitlán, es como, es ciudad de México, pero es como una manera de pensar en cada uno de estos lugares, como si fuera su propio universo, pero no solo un universo, es como, es decir, es como, más bien, solo podemos pensar en el universo desde un lugar específico. Es como, es decir, es como podemos echar la noción de, tirar la noción de un universo, excepto al pensar en lugares específicos, como en uno de sus propios universos. No sé si me explico, pero es como, la razón por la que yo quiero decir algo así, es que, bueno, es que me interesa este tema de la conexión entre el público y el mundo. Es decir, es como, no podemos, la idea de que, yo digo, que no podemos dar por sentado que es un público, tampoco que es un mundo, es algo que continuamente tenemos que crear, recrear. También creo que tiene que ver con estos temas vitalistas que provienen del pensamiento de Sebastián y lo que acaba de decir Pablo. Pero es como, pero eso también es lo, es parte de la importancia de lo ritual, de la ritualidad. Es decir, Bueno, si pensamos más concretamente en como efectos del flicker, o efectos de la cochinilla, o el movimiento de cámara, en el caso de los retratos por parte de Sandra Luz de la Costa Chica, y esos procedimientos funerarios, es como el efecto de nuevo es de, bueno, tener al menos por un momento, el sentido de que somos un público, somos un mundo, constituimos como, somos nosotros como miembros del público, por un momento, tal vez es una ilusión, pero por un momento constituimos este pueblo, que supuestamente no había existido antes. Es como yo interpreto este planteamiento, esta idea de Deleuze sobre el trance y el pueblo, la idea de que el trance tiene esta capacidad de crear su propio pueblo. Y sí, nada más que eso, es como, como es, realmente, pregunta, no, es como, sí, como piensan, como piensan en sus públicos, es como, como piensan en la creación de sus públicos, y, y, y cómo, cómo es la capacidad de, de sus trabajos, de crear o requerir, no solo mundos, no solo, ah, un mundo muerto, sino un, un público, un nuevo público, un público del futuro. Público del futuro. Yo, eh, tengo que confesar que no he leído a Deleuze, y siempre te pregunto a ti, de que, entonces, ¿qué dijo? Y siempre que lo explicas, siempre digo así como de, no, es que no entiendo. este, pero, eh, en cuanto a, a, en cuanto al, lo de los públicos, a mí me parece, es, es, es complejo, es interesante, porque creo que, justo en una de las obras, eh, que se compartió en, en una, en otra de las mesas, había una donde, justamente le habían como, eh, extraído toda la presencia humana, ¿no? Como retomando muchas, este, creo que películas de ciencia ficción, etcétera. Y, y había como un acto, digamos, como, muy político, en justamente como, quitar todo la, digamos, esa presencia humana. Y, pero digamos, yo siento que, toda articulación artística, que viene de un, humano, sí involucra una, pues una, eh, una forma de vivir, y, y de, eh, todo viene como de una experiencia del mundo, y creo que, pues las expresiones artísticas siempre son, alguna articulación de cómo, eh, pues eso, de, de, de nuestras experiencias, eh, y, y siento que, pues bueno, es, es muy raro estar vivo. Estamos aquí, y qué hacemos, y, este, cómo nos vinculamos los unos con los, con los otros, etcétera. creo que, eh, ese, ópera del gas, llegó la ópera del gas, este, eh, eh, ¿qué estaba diciendo? Ah, eh, pues nada, creo que hay, eh, a mí, lo que más me emociona, digamos, del cine, es la potencia en poder compartir, entonces, cuando pienso en un público, siempre me emociona, digamos, esa, esa compartencia, y, y la posibilidad de dialogar, este, y de generar, pues eso, más diálogos, eh, si no lo pienso como nada más de un lado para el otro, sino como, pues, pues sí, eh, y, pues en cuanto a lo que estás, digamos, poniendo en la mesa, tal vez a veces se te antoja más como, dialogarlo con, este, por ejemplo, en, digamos, como, eh, esta obra inédita que, que estoy haciendo, a mí, pues me emociona, pues, dialogarlo en estas latitudes, ¿no? Digamos, el resto del mundo podrá verlo, y me, y también me parecerá interesante que, que ven, que piensan, etcétera, pero tal vez, pues en otras latitudes, no es, eh, pues no, no estamos siendo crucificados, cruzados por todas, eh, estas historias, o violencias, o este, en fin, tal vez, muchas problemáticas, entonces, a veces sí siento como, ah, este, sí, o sea, tal vez, a veces siento un interés más grande por, eso, dialogar con, tal vez, públicos en ciertos sectores, no sé. No sé, Sandra, ¿está bien? Sí, sí, claro, sí. Sí, bueno, al menos, eh, en la experiencia, trabajando en la Costa Chica, a mí me interesa mucho, dialogarlo, con la, las personas que estoy grabando, ¿no? eh, sí, para mí es muy importante, que Artemio, Coco, vean la película, antes de cerrar el corte, y de que me digan, eh, pues, si les parece bien, ¿no? la representación, lo que estamos haciendo con, pues, al final es con su vida, eh, eso me parece una responsabilidad muy grande, pues, ¿no? también, en este quehacer de cine documental, lo mismo con Lisbeth, como, o sea, a mí me interesa que, que los protagonistas vean su película, se vean en, en esa película, y, y pues me interesa también, pues, mucho la ética, la, la dignidad de, de, del retrato, de lo que estamos haciendo, ¿no? con, con la vida, con la representación de esas personas, y bueno, ya en esta película, yo no sé si salga en cámara, pero seguramente la Sandra del pasado, y el material de archivo, y una voz mía, seguramente estará ahí, y pues me parece también como, pues, sí, como, como te muestras, no sé, nunca, nunca lo he hecho, va a ser una primera experiencia, eh, pero creo que el, el primer diálogo es con esas personas que estás, que estás poniendo frente a cámara, y al menos en, en esta experiencia que tengo, y un poco también, eh, a partir de los últimos años, siento que, que quiero formar, parte del público, del pueblo, como lo llamas tú, que, que mira al sur, que mira las narrativas, eh, de lo que dicen las minorías, pues, ¿no? Los pueblos originarios, eh, sí, o sea, quiero ser parte de ese público, y busco más narrativas y más películas que se hagan desde ese lugar, entonces, eh, también como apostarle a, digo, sí, ¿no? Los públicos se van creando, también se van transformando, y, si te estoy sincera, no, no pienso mucho en el público, o sea, en el público pensado como el público, cuando estoy en el proceso, ¿no? de creación, sino eso viene ya, creo que cuando ya estamos terminando la película, y gracias a, a que tengo cómplices, como, como mi productora, que está aquí en, en, Carla, saludos, eh, sí, como pensar desde ese lugar, creo que es, es otro trabajo, pero, en principio, me interesa mucho que las personas con las que estoy trabajando, vean lo que estamos haciendo con su imagen, con su vida, lo que estamos compartiendo, pues. Y, ah, bueno, es como, también estoy pensando en, bueno, un, un tema sobre lo que hemos conversado desde el año pasado, de, ah, bueno, es decir, como, en el, en, en tu película, El compromiso de las sombras, es como el, el ritual del, ah, levantamiento de la sombra, de Elizabeth, es como, como si la película misma, convertiera en el levantamiento de la sombra, es decir, es como no hay, al final, bueno, hablar de manera más dramática, es como, como si no hubiera una distinción entre el, el pueblo de, o, es decir, es como del, del ritual del, del, del ritual dentro de la pantalla, y del ritual afuera de la pantalla, es como todo, al final, la película constituye, un, bueno, una extensión del ritual, de la ritualidad, del, ah, solo quería, quería comentar eso, es como realmente estoy, pensando en esta conexión, entre la ritualidad y tu película, como la película misma, convierte en, una ritual, ah, pero, no sé si, sí, o sea, como que siempre, la estructura, siempre, en el guión, vamos a oír, o sea, siempre fue, esa nuestra narrativa, nuestra, el ritual, era la estructura narrativa, de la película, y creo que, si conseguimos, ponernos dentro del ritual, y que la película misma, sea un ritual, a mí me parece, pues eso, o sea, creo que sí, ese era el apunte principal, de hacer esta película, excelente, no sé, Pablo, si tú tienes un comentario, con respecto a eso, quizás muy breve, me hace pensar, en dos cosas, esta pregunta, del público, uno, sí, una puesta en relación, y estos espacios, de encuentro, así como, el arte, o el cine, como un espacio, de encuentro, que ya se ha mencionado, también, resueno mucho con eso, y si pensamos, no solo, de nuevo, en una proyección, de cine tradicional, en un cuadro, definido, sino en el desbordamiento, de eso, me parece, que también hay muchas posibilidades, de poner en común, o poner en relación, y ahí se hacen presentes, otras configuraciones, de mundo, y en ese sentido, también pensando, en el archivo, al escuchar la pregunta, pensé, no en el público, sino en lo público, y como el arte, o el estreno, o una película, o cualquier otra pieza, también es, una intervención, en esa esfera pública, o en el espacio, de lo público, por eso, el archivo, también es como, este sitio público, por excelencia, de detención, de contestas, como si, como mucha confrontación, entonces, me hace pensar, en esos dos ejes, porque si, cada proyecto, como cuando uno, lanza un web documental, no es así, como, no sé quién demonios, va a llegar a esa página, cómo va a llegar, qué internet tiene, todo depende también, del proyecto, y es curioso, porque esos proyectos, terminan requiriendo, mucho más presencialidad, a veces, que otros, o sea, como activaciones, desde el cuerpo, y desde el encuentro físico, para generar diálogo, e imaginación, alrededor de las piezas. Es como, acabo de pensar, de que, bueno, he tenido la suerte, de estar, en proyecciones, podemos decir, alternativas, en espacios alternativos, donde todos ustedes, han estado involucrados, es como Pachunca, en Oaxaca, con Sandra, y la cueva, con Annalisa, y Anarchivia, con Pablo, entonces, sí, es como, son proyectos, muy concretos, de proyectar cine, en espacios alternativos, sí, es como, tal vez, yo hablo de manera, demasiado abstracta, pero, es como, algo muy concreto, que quiero decir, es como, sí, es como, la importancia, sobre la importancia, de estos espacios alternativos, para crear, y recrear, y continuamente recrear, públicos, y, supongo que eso, tiene que ver con, con el trance, y lo que quiero decir de los, no estoy seguro, pero, sobre lo que quiero decir de los, sobre, el trance, como una respuesta, a la, bueno, la desaparición, de un pueblo fijo, algo así, bueno, sí, es como, me gustaría abrir, el espacio, para preguntas, del público, y, sí, no sé si alguien, en los últimos, 25 minutos, que tenemos, quiere, plantear, una pregunta, o comentario, ¿no? otra cosa es que podemos pensar en bueno yo tengo una pregunta específica para analizar porque tu película inédita, pese a ser inédita ha sido muy importante como yo conseguí este coloquio para ser honesto es decir, como tú has recibido y implementado en tus propios términos como el cine experimental los clásicos de cine experimental como ya mencionaste Twice a Man de Marcópolis pero también es como hemos hablado de la importancia de Atlan de Maya Deren y cuestiones de la ritualidad en Maya Deren bueno, justo la escena que nos mostraste de tu película sí, es como como, bueno entonces es una es una pregunta específicamente para ti sobre cómo cómo te relaciones con con el cine experimental clásico y cómo y bueno este lo que yo considero como un tipo de mexicanización de los clásicos de cine experimental pero eso puede ser una pregunta más amplia de bueno, sobre bueno cómo cómo ustedes conciben sus relaciones con con el pasado con como sí también tiene que ver con lo que dijiste Sandra sobre la importancia de de la influencia de cine experimental en tu tu formación o es como esa influencia más reciente en tu formación de ampliar bueno tus métodos tus métodos tu tu vista cinematográfica cómo cómo piensan en en el cine del del pasado y específicamente los clásicos de cine experimental y cómo es lo que yo es la cosa de de mexicanizar el cine experimental clásico está muy chistoso eso que dices como de mexicanizar perdón es como tal vez estoy equivocado pero es como es o sea yo te digo como lo mencioné antes yo lo pienso más como como hacer un cover porque digamos como que ves algo y te prende y dices no mames eso está muy cabrón y entonces lo que tú quieres hacer es abrazarlo y y y hacerlo tuyo y y pues siempre en ese proceso de robo o de tomar o lo que sea pues siempre hay una pues una transformación en en que pues sí que que responde a a que estás viviendo haciendo o sea lo que lo que mencionó Sandra me pareció pues sí justamente eh súper súper valioso y que sí concuerdo totalmente o sea el público primero es justamente la persona con quien estás tejiendo este una obra ¿no? yo por ejemplo en todo este proceso de esa obra digamos en una de las ramas de esta obra en un capítulo un amigo un amigo me presentó a la banda de los cogelones porque quería hacer digamos como una secuencia de un slam y pues bueno para mí conocer a los cogelones fue como pues a conocer hermanos con quien con quienes he compartido y este y caminado pues mucho y y ellos en su quehacer digamos como banda de rock desde Nesa se sitúan en en un pues bueno en como es un proyecto como de reivindicar sus raíces por medio del rock este desde el barrio para el barrio pero también para el mundo entero este y en fin la ciudad de México es pues una cosa muy tremenda y muy compleja ¿no? este y pues abordar pues eso o sea como tanto cuando decías de la muerte es como puta o sea como como abordar tanta muerte pues que que lleva cientos de años y que no para ¿no? y que siempre va evolucionando pero a ver ya me fui ¿cuál era la pregunta? ah sí Maya Denen este este pues eso o sea de alguna forma como sí en este punto y tal vez o sea yo lo he pensado y he dicho ¿qué tanto me puedo despegar de de las cosas que me inspiran o que amo? tal vez no pueda o sea esta cosa como de yo voy a hacer algo que o sea no sé como todo nada es original pues entonces este cierto siento que a veces uno puede ser como bueno pero un cover es como realmente agarraste pues la canción y la estás volviendo o sea y siento que en muchos momentos de de esa película pues es una película también muy de reapropiación entonces digamos como ese que no son homenajes son yo siento que sí son como robos estas secuencias digamos esta Atlant sí me parece que es Atlant cuando Maya Denen va caminando en la mesa y empieza a subir entre las rocas a mí cuando la vi por primera vez simplemente me voló la cabeza esta pues esta cosa de conjuntar mundos y como momentos y digamos como toda esta arquitectura de las rocas llegas a una mesa y empiezas a caminar entre las mesas y estás en el follaje o sea como que a mí me parecía que esa cosa tan tremenda que se puede hacer desde el montaje y en fin también con Marcópolis o sea como que vas agarrando digamos las cosas que te nutren y que crees que tienen una potencia expresiva y las vas articulando con el paisaje y las voces con las que estás trabajando no sé eso es tal vez mi respuesta muchas gracias Annalisa creo que bueno Sebastián y luego Maurice tienen bueno han levantado sus manos sus manos electrónicas virtuales Sebastián por favor hola qué tal chino confieso que como haciendo eco de las otras mesas me hace ruido digamos lo que lo que dijiste de la mexicanización de claro porque aparte es como el principio como si hubiese una historia con mayúscula de cine experimental no digo por cuestiones geopolíticas hemos tenido más acceso digamos a este cine norteamericano pero pero yo creo que es como más pensar cines no digo más allá del gesto de apropiación digo a propósito de todo lo que hablamos y que digamos ayer también Ana Vaz fue tan insistente de llegar y decir no o sea ojo con cualquier gesto generalizante entonces me parece que creo que es como más como experimentalismos que ocurren en diferentes latitudes y creo que digamos en el marco de ser como un evento situado en América Latina pues está bueno como eso como situarlo y bueno y bueno quizás haya así una una operación allí de fan footage pero sí quería como como subrayar eso o sea como que es eso se decidió pues contar una historia pero esos experimentalismos pues también se podrían contar desde otras latitudes entonces nada quería como como digo como para hacer eco con todo lo que se ha dicho como que creo que es esa ese término de mexicanización ¿no? siento que es como una declinación de bueno existe un cine mayor y acá lo adaptamos ¿no? digo no sé me parece complicado bueno yo aprecio la crítica pero es como lo que yo quiero decir bueno en mi defensa es como es más como no es es lo que quiero decir es como otra vez igual que no podemos bueno dar por sentado el mundo o el público no podemos dar por sentado que la historia de de cine experimental entonces es una manera de bueno de retomar o de contar de nuevo toda la historia de cine experimental es como entonces tal vez yo tengo ambiciones bueno vamos a retomar este tema en los meses que vienen imagino porque creo que es importante para para este coloquio pero es como si tal vez tengo si yo quiero yo quiero que la película de analiza transforme nuestra concepción de que es la historia de cine experimental es como yo quiero tener esas ambiciones y es como y cuando yo digo cuando yo uso la palabra como mexicanizar es como no es para decir que es como tenemos es como la historia universal de cine experimental y luego la versión mexicana es como yo quiero decir que no es como bueno mexicanizar es como tiene el efecto de transformar nuestro sentido de que es el la historia de cine experimental tal cual creo que sí eso eso también imagino que vamos a hablar sobre eso con Bruno al conocer un poco de su trabajo de la máquina del futuro tiene que ver estoy hablando también desde esa perspectiva de de bueno lo que él quiere hacer con la mexicanidad y bueno y formas de y como el bueno bueno el mexicanismo milenario algo así a través de la bueno las máquinas de la tortilla el espacio la exploración del espacio es decir no es como sí es como sería demasiado mecánico es como tenemos la historia de cine experimental luego la versión mexicana es como no es es mejor como la transformación de nuestro sentido de que es la historia de cine experimental desde nuestra perspectiva particular de este de este lugar específico es lo que quiero decir pero yo yo perdón es como sí yo creo que 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 nada y que creo que siempre la la gracia es como complejizar las cosas no 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 simplificarla en ese sentido creo que a propósito pues de de ese apelo a él es digamos su evocación de Glauber Rocha y el trance y bueno teniendo en mente pues tierra en trance no la película de Glauber y la idea pues como de un pueblo por venir creo que es como también muy interesante digo para que pensemos todo a lo largo del coloquio como ciertamente la idea de trance de Glauber Rocha es radicalmente diferente a la de Maya Deren o sea como que hay muchos trances no o sea como que hay muchos trances hay muchas derivas y creo que eso es lo rico no como como digamos darle cabida a todas las posibles comprensiones ¿no? del trance y también nada de esas historias en minúscula ¿no? sí es un experimentalismo sino de un gran experimental sí pero al entender las relaciones entre los distintos de cualquier manera digo yo bueno pero Maurice tú tienes una pregunta o comentario sí 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 muchas gracias pues igual como me parece que hablando de este tema de de mucho de este enfoque como que tiene que tiene el coloquio de lo latinoamericano ¿no? de quizá también pues cabe no sé lo lo regionalismos o el territorio y las identidades entonces sí es bien importante problematizar todo lo que lo que acaban de decir y yo quiero partirlo en dos en dos ideas ¿no? de esta idea que acabas de mencionar Bayron y que Sebastián siguió un hilo como esta referencia o de la referencia que tenemos del cine y Sander lo decía ¿no? la antropología y el cine como herramientas o paquetes de conocimiento eurocéntricos y como el cine experimental una palabra inventada en el norte una palabra que se sigue recurriendo en los festivales en los espacios en las aulas como inventado ¿no? en pues en el norte ¿no? y seguimos escuchando y programando pues a a cineastas pues eurocéntricos ¿no? entonces eso no lo podemos evitar y tampoco lo podemos borrar ¿no? o sea si son como cosas que suceden porque también sucedía desde desde las vanguardias y desde la crítica política en esos lugares tampoco es que sea algo que se pueda borrar son cosas que también son una referencia y entonces como esta palabra de cine experimental también puede derivarse en la experimentación ¿no? en la experimentación in situ en la experimentación situada reapropiada transformada feminizada o sea como visto desde muchísimos espacios de colonización ¿no? entonces esta latinoamericanización latinoamericanización ¿verdad? de la palabra ¿no? entonces hace rato se hablaba del cine desde la negritud y en una de las mesas y del cine latinoamericano que se que se que se dialoga desde la propia religión negra entonces yo pienso que esta experimentación situada de territorio también tiene que ver con la siguiente idea que creo es el tema de la tecnología la experimentación desde la tecnología como lo artesanal también hace que haya una expresión y cuando ustedes hablaban ya los Sandra Anelisa y Pablo hablaban acerca de el tema de un cine experimental como una forma de rito o como una forma de expresión que tiene que ver más con también lo individual y también con una memoria comunitaria entonces ahí mi pregunta para ustedes son como los procesos desde la experimentación como un proceso se convierte en un estado interior y como un estado interior se convierte en un proceso y como también ustedes retoman la idea de la materialidad como una forma de rito y la memoria como una forma de trance entonces como desde sus trabajos que también los conozco ustedes retoman estas ideas del estado interior como un proceso creo que la experimentación también tiene que ver con volcarse al proceso y con volcarse a una identidad y a una digamos personalidad muy interior como lo trasladan me hace pensar digo es que todas las preguntas que le hacen honor al espíritu filosófico del coloquio porque dejan a uno como pasmado pero me hace pensar en varias cosas uno la práctica artística como en sí una práctica liminal limítrofe que está en estos márgenes o está empujando constantemente los márgenes de la expresión si no es una expresión que está siempre en la frontera o está empujando eso por un lado y por otro lado regresando a esta dimensión política ética también espiritual en una dimensión sacrificial o en un aspecto sacrificial de la práctica hay como una transformación y hay algo que se pierde pero hay algo que se renueva en ese pequeños actos ceremoniales podría decir y nada más porque se evocó me parece que también hay hay como unas relaciones o una serie de relaciones que definen la historia particularmente del tercer cine como este tercer cine sí como se decía por ahí tercermundista pero también tiene que ver con con este tercer cine que no es la industria pero tampoco es el cine de autor europeo sino que tiene como una identidad sobre todo política e histórica distinta y que quizás está en resonancia con otras experimentaciones del sur otras comunidades de prácticas más del sur global que sin duda tienen una relación con la tierra desde desde otra posición pero lo que quiero decir es que no solo es una esfera autocontenida del cine sino incluso como toda una serie de tradiciones que se van sobreponiendo y que por lo menos en mi caso particular ha sido mucho más influyente si las obras pero el pensamiento latinoamericano que se ha desprendido desde esa época y el pensamiento anclado en la práctica muchos de los escritos pues del mismo Glauber que quizás son un poco más breves pero de Solanas de Getino anclados en un lugar de pensar la práctica también como no una de las dimensiones de la creación como como se está pensando constantemente y creo que tiene que ver con lo que dices Maurice estar como que siempre inmerso en esa pregunta en la práctica como una pregunta y como un proceso de descubrir de dislocación también de los lugares como las zonas de confort que uno tiene o de esos espacios seguros para ponerse en riesgo en vulnerabilidad como abrir como romper abrir morris podrías repetir la pregunta tiene que ver con el proceso pero el proceso en cuanto a qué perdón como que tú trabajas como mezclas digamos tus procesos con tus estados interiores desde tu que hacer y también cuál es tu opinión acerca de la materialidad no solamente de la tecnología y de lo artesanal del cine sino también de la materialidad y de la memoria intentar la memoria es así como de ay te va la memoria a ver cómo la regresas no es a ver procesos internos creo que creo que trabajo mucho desde sí creo que no soy una persona tan inclinada hacia lo racional y que sigo mucho como un sentir o pensar intuitivo eso no digamos entonces mis procesos en cuanto a digamos como la relación con el interno pues no sé cómo decir están tal vez dados tiene que ver como con una situación de de estar y sentir y también digamos de cómo se va tejiendo con estas cosas que oye estoy con las personas con las que trabajas con cómo van surgiendo esos diálogos y esos diálogos cómo van nutriendo un poco este pues ese pues qué hacer en cuanto a lo que se está haciendo en el cine hay veces que trabajo digamos sin estar o sea en la en esta hora inédita pues sí me involucro como vinculaciones con pues con con muchos seres queridos pero muchas veces he trabajado pues sola con material de archivo este y pues ahí yo creo que digamos como cambiando hacia lo que preguntas sobre lo matérico no sé si te te refieres digamos al soporte yo pues bueno yo estudié cine porque amo el cine y en el último semestre en la universidad que tomé una clase con Luther Price que realmente me afectó muchísimo y me Luther Price vino a digamos como a sembrar así dejó una semilla que no ha dejado por así decirse de dar frutos y amor en mí que es en cuanto a eso como el trabajo de pues la intervención en la materia digamos como de la película este me acuerdo que Luther decía que la película en 16 era un muy buen como medio para los escultores para trabajar lo audiovisual y me gustaba mucho esa idea como de de pensar en esa en esa base digamos él enterraba la película y la película se descomponía como toda esa relación con la imagen me parece pues bueno que tiene muchísima potencia y todos los procesos digamos como alquímicos este la la película como piel esa piel como expandida por así decirse de nosotros y que podemos digamos como articular para pues hacer memoria no sé si eso contesta tu pregunta Maurice bueno yo nada más sumaría una cosa o sea como que el cine que hago todo mi cine tiene que ver con un encuentro que me pasó hace 20 años y de la que de ese encuentro yo siento que proviene todas las películas que yo he hecho y sí o sea un poco como que en perspectiva tratando de de entender también lo que me atraviesa lo que me mueve creo que tiene que ver con un cine que yo concibo desde los afectos y desde mis vínculos de confianza que he generado a lo largo de estos 20 años en ese universo geográfico que es la Costa Chica de Guerrero pero también si Doña Cata hubiera sido de la Mixteca o de otro lugar creo que yo estaría haciendo cine en ese lugar no es no es una cuestión de que me sí o sea que que atrapó quien atrapó todo esta todo esto universo cinematográfico tiene que ver con ese encuentro con Doña Cata ¿no? entonces también ahora tratando de hacer esta película de Doña Cata con material de archivo con una persona que ya no está viva sí no sé como que me es muy emocionante trabajar con archivo y tener como toda esta perspectiva o cuestión de de haber conocido Leg de haber conocido el cine experimental de ¿no? ver más pelis y ya verlo desde un lugar pues no tan académico como lo era la escuela de cine que siento que sí nos meten en una especie de cajita y ya está padre como como sí repensarnos la forma de hacer cine o al menos para mí en en este mismo universo geográfico parece una amiga que tenemos también Bayron Karin dice es como tu tríptico de la costa chica ¿no? entonces no sé así ha sido así es ya no cuestionaré más eso pero es una película que me interesa mucho ya materializar que es la película Doña Cata y una cosa también importante para mí es tener la foto fija de 35 milímetros y poder tocarla y poder sentirla y saber que es el soporte donde de alguna manera vive o pervive esta persona me es muy importante y creo que desde ese lugar hablando de la memoria qué importante es tocarla o sea como que no sea un disco duro sino que sea una cosa más material sí por ahí dejar ese apunte también creo que eso es muy importante también en conexión con el tema de de la bueno del público porque puede ser bueno este asunto de crear un público de un público del futuro todo eso puede parecer como un asunto muy grande pero al final puede ser nada más bueno puede ser nada menos importante que profundizar una relación con alguien del pasado como bueno tu relación con con doña catalina entonces creo que ya tenemos que cerrar porque yo tengo que correr a la al ccd para nuestra primera mesa presencial que es a las cuatro y bueno y así como como algunos de ustedes saben bueno yo vivo en medio sur entonces yo tengo que correr para moderar esa sesión con nuestros colaboradores nuestros amigos Sebastián Videman Santiago Arcila y Veridiana Marín eso va a ser el bueno la segunda mesa sobre el mismo tema del trance de minoridad y espectralidad entonces probablemente vamos vamos a estar argumentando sobre los mismos asuntos bueno pero otras cosas también seguro es como es decir vamos a continuar el debate el debate filosófico cinematográfico allí presencialmente en el ccd entonces ustedes que estén están en la ciudad de méxico espero que pueden acompañarnos muchas gracias y también tenemos una otra proyección presencial en la cueva en Serapio Rendón 8 San Rafael Ciudad de México vamos a abrir las puertas a las 8 y proyección a las 9 más o menos y esto es una película bueno dos películas es como uno es un cortometraje de Milena Mena Fredini que participó en la mesa virtual de la mañana con Sebastián la película es de un lado del Atlántico es muy bueno este cortometraje y luego tenemos un largometraje que es muy bueno de Lucas Silva que se llama Posesión Suprema entonces una continuación de estos temas del trance de la ritualidad pero específicamente en conexión con esta mesa de la mañana de derivas entre los mundos afrodiaspóricos entonces realmente espero que veamos que nos veamos primero en la CSD a las 4 y luego en la cueva a las 8 9 es un maratón pero vale la pena bueno gracias a todos ahí nos viste nos vemos al rato muchas gracias gracias a ustedes